Muy bien, cambiamos de tema rotundamente, en este caso hablamos de la escuela agroecológica. ¿Te acordás, Marcia, el año pasado que se realizó en forma virtual esta escuela? Ya no como talleres, tienen talleres, pero es una escuela en forma virtual, fue exitosa. En una semana había más de 200 inscriptos, ¿de acuerdo? Bueno, este año ya se abrieron las inscripciones, pero va a ser presencial. Ahora sí se puede, por supuesto con cupo limitado, uso de barbijo obligatorio, pero se puede y sí, para aprender sobre la huerta agroecológica necesitas la práctica presencial. Claro, está bien. Vemos la nota con la gente de ambiente. Continúa la escuela agroecológica con una novedad. Sí, la próxima semana, a partir del mes de marzo, vamos a comenzar la escuela de agroecología municipal de manera presencial en el aula ambiental. El año pasado la desarrollamos de manera virtual, dada la situación de pandemia, pero ahora ya tenemos habilitado el espacio del aula para empezar a desarrollar todas las actividades del programa de educación. Bueno, ¿cómo va a ser la modalidad? Bueno, la modalidad va a ser presencial. Los talleres van a ser los miércoles, el miércoles 9, 16, 23 y 30. Y los temas a tratar van a ser sobre compostaje en casa, haciendo hincapié en la importancia de separar los residuos y tener la propia compostera. Después vamos a ver multiplicación de plantas aromáticas. Luego vamos a ver métodos de siembra. Y por último, SOS Huerta, que son las preguntas que siempre nos hacen cuando tienen una huerta en referencia a algún problema que pueda surgir. ¿Hacia quién va destinado? Es destinado a público en general. Y bueno, como decía Mónica, lo vamos a dictar en el aula ambiental de manera presencial. ¿Y cuánto va a durar? El ciclo de talleres dura cuatro miércoles. ¿Y la gente cómo hace inscribirse? Se pueden inscribir por medio del formulario y también está publicado en nuestro Instagram, en nuestro Facebook. Así que bueno, de esa forma se pueden inscribir y la actividad es con un cupo limitado, entonces por eso les pedimos que se inscriban con tiempo. Esta fue la idea desde un comienzo, ¿no? Que sea presencial. Sí, la idea es poder dictarlo presencial. Bueno, el año pasado lo tuvimos que hacer sí o sí virtual, pero bueno, este año queremos empezar con esta forma. ¿Y esto dura cada clase? Los talleres más o menos duran una hora y media y tienen una parte teórica y una parte práctica. ¿Tienen expectativas de que haya muchos aspirantes? Sí, yo creo que sí, porque son temas que son muy consultados. O sea, nosotros en base a lo que siempre nos están preguntando, hemos determinado estos cuatro temas y bueno, luego irán surgiendo nuevos temas. Bueno, ahí está la escuelita agroecológica. Buenísimo. Buenísimo. Vamos a cambiar el tema. Vamos a...